La revolución tecnológica llega a Pucallpa con el programa de estudios Programación de Sistemas de Información. ¿Dónde? En el CEPRO César Vallejo. El futuro es hoy. Prepárate durante estos dos años de aprendizaje práctico que te impulsarán hacia una exitosa carrera en tecnología en el que tendrás la capacidad competitiva para abrirte hacia las oportunidades laborales. Primer año, soporte informático. En el primer año, explorarás los fundamentos vitales de la tecnología. Desde la arquitectura y el software de computadoras hasta la conectividad y las aplicaciones empresariales, cada módulo está diseñado para proporcionarte una base sólida. Aprenderás sobre redes, fundamentos de programación, análisis, diseño de sistemas y te equiparás con valiosas herramientas de programación. Segundo año, desarrollo de software. En el segundo año, llevaremos tus habilidades al siguiente nivel. Sumérgete en talleres prácticos de bases de datos. Explora la programación distribuida y adquiere habilidades en diseño gráfico y web. Con enfoque en la programación web, estarás listo para enfrentar desafíos en la gestión y administración web. En este año es la culminación de tu preparación para el mundo laboral. Es hora de dar el paso hacia un futuro tecnológico emocionante. El 4 de marzo de 2024 marca el inicio del programa de estudio, programación de sistemas de información, disponible tanto en el turno de mañana como en el de tarde. Durante dos años te sumergirás en un extenso plan de estudios diseñado para brindarte habilidades avanzadas en programación de sistemas de información. ¿Dónde? En el CEP Procésar Vallejo de Pucaipa. Inscríbete ahora para asegurar tu lugar en esta emocionante travesía educativa. Para más detalles sobre inscripciones y requisitos, visita nuestro centro de estudios en Pucaipa. Ubicado en el Gilón Comandante Barrera 458. Tu futuro tecnológico comienza aquí. No te pierdas esta oportunidad única de transformar tus habilidades en una carrera sólida y rentable. No dejes pasar esta oportunidad. Vacantes limitadas. Informes a los teléfonos 943-470-318 y el 933-106-335. No te pierdas esta oportunidad. No te pierdas esta oportunidad.